No necesitas decir que todo acaba Ni necesitas decir que no me amas No necesitas decir ni una palabra Pues tus miradas esquivas te delatan No necesitas decir que quieres irte Que mis caricias ya no llenan tu alma No necesitas decir ni una palabra Tu indiferencia hace tiempo que me mata No necesito un adiós lleno de lágrimas Ni necesito que me hiervan tus palabras Fue suficiente tu actitud y tus desprecios Sé que hoy termina y no voy a llorar tus besos No necesito un adiós indiferente Ni necesitas decirme que lo sientes Date la vuelta y aléjate callada Sé que hoy termina Y sobran tus palabras Arráncame Pero arráncame los pelos a mordidas chiquitita Y arriba Villahermosa Michoacán compita No necesitas decir que quieres irte Que mis caricias ya no llenan tu alma No necesitas decir ni una palabra Tu indiferencia hace tiempo que me mata No necesito un adiós lleno de lágrimas Ni necesito que me hiervan tus palabras Fue suficiente tu actitud y tus desprecios Sé que hoy termina y no voy a llorar tus besos No necesito un adiós indiferente Ni necesitas decirme que lo sientes Date la vuelta y aléjate callada Sé que hoy termina Y sobran tus palabras No necesitas decirme que lo sientes